Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Gugner Games. Vamos a continuar con NieR Automata, una de las series que tenemos activas. No sé si habíamos quedado en hacer algo en especial... No me acuerdo. Pero bueno, sí, en el último vídeo, al final del vídeo, hice un corte un poco brusco aquí en estos registros que nos dejaba leer ¿Cómo se llamaba? Anémona, eso. Que bueno, lo corté porque era muy largo, son tres registros que hay que leer, bastante largos, y nada, nos habla de este grupo de la resistencia, supongo que era un grupo más numeroso, luchando contra las máquinas, una guerra así de desgaste entre trincheras y tal. Y bueno, de cómo aparecieron las primeras unidades de Jorja, las primeras que se enviaron, que es las que estaba A2 hace 200 años. Nada, nos contaban así un poco las batallas, cómo fueron cayendo, también salía por ahí ese virus lógico, que llamaron así, que también afectó a Truppi. Y nada, poco más. Ella es la única superviviente. A2, me refiero. Bueno, aquí nos marcan algo. O bola. A2, me refiero. A2, me refiero. A2, me refiero. Modelos idénticos, ¿no son las mismas? Modelos idénticos, ¿no? Por cierto, creo que llevó la katana de Nainess. Había otra por ahí que estaba bastante chula también. Esta, hoja de yorka. Que bueno, hacen el mismo daño por lo que parece. Me da igual cuál llevo, es igual. En fin, no hice nada de las rosas, ni creo que nada. Tampoco las había ido a buscar, supongo que es un objeto que ya tenemos. Que habremos encontrado por ahí. No, no, sí, creo que fue eso que me costó tanto de encontrar en el desierto. Que estuve dando varias vueltas. Pero qué raro, pensaba que se lo había entregado. Bueno, en fin, pues a seguir. Tengo algo señalado ahí en el mapa y no sé qué es. Un marcador mío, pero no sé qué hace aquí. Pues vamos al destino actual. ¿Y tú qué eres? El inventor. Nunca voy a memorizarlo en esto. Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Eh! vale, es el bosque no sé si puedo llegar por el puente este creo que por ahí no era sí, vale no sé, vale, es el bosque bueno, vamos a leer el bosque mira ahí, la emboscada no veo nada muy aburrido hola, estoy bastante aburrido por aquí ¿qué tal si te pasas por la tienda? tengo algunas cosas estupendas esto probablemente Emil, vale bueno, cuando lo veamos por ahí wow estoy equivocando de botón estoy jugando al Devil May Cry bueno, tiene el botón de esquive el L1 creo que es porque estoy pulsando ahí todo el rato no, el L1 L2, perdón coño uno de los dos no sé pero que me estoy liando bueno, aquí es con el R2 blaga de pleno no, 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 no no, no, no ¡Suscríbete! ¡Uhhh! ¡Gracioso! ¡Aaah! ¡Cago en las lanzas estas! ¡Joderse! ¡Yam! ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡Me ha cortado ahí! ¡Joder! 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 ¡Yam! ¡Yam! Ahora es que me han pillado. No veo nada. Tendría que ser aquí en la columna. ¡Coño ya! ¡Coño ya! ¡Joder! ¡Pues el susto me ha dado! ¡Deja de ser! ¡Dónde! ¡Joder! ¡Espera! ¡Pues el susto me ha dado! ¡Eres bandido! ¡Voy! ¡Voy! ¡Suscríbete! 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 Meh. No era muy duro. Bien, bien. ¿Qué estoy haciendo aquí, por cierto? Vale, corteza. Vale. Vale. A ver. Vale, es la aldea de Pascal. Pim. Lo haremos con viaje rápido. Me cago en la leche. ¿Por qué se pone con este color? No. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 por ahí y y y y y y y ¡Gracias! Muy mal, esta cámara. Bueno, diría que ya está aquí. Simplemente sería entregarlo. Así que saldremos. Iremos completando las misiones y luego ya las entregaremos. ¡Gracias! Mierda, espera, que no me he fijado dónde es. Bueno, no sé el campamento. Vamos ahí primero. ¡Gracias! A mí estas misiones que me parecen tan tontas. Vale, entiendo que me quieren hacer ver lo raro que es eso, que una máquina lea filosofía y tal. ¿Qué coño ha pasado? ¡Gracias! No me fascines. 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 ¡Hm! ¡Neeeeeeew! ¿Qué es esto? 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 Proyecto el mouse ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ya puedo buscar la máquina aquí. Andar. Andar. Y no, 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 no. Eh, es tu. Ah, está muerta, vale. Estoy dando vueltas. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué quieren que haga ya. Hay una máquina por aquí. Oh, míralo. Me cago en todo. Ah, puntería. Bueno, bueno, no ha terminado esto. No. 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 ¡Mierda! Me he matado a unos vengas. Bueno, al final no ha sido tan misión de recadero. Al menos se lo han montado para que no lo parezca. ¡Qué vueltas más tontas! A mí faltaba un sitio por mirar. ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Eeeeh! ¡Oops! ¡Estaba acabando nada! ¡Juve! ¡Gracias! 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 Ahora quizá van a tomar armas. Vale, no sé dónde acabo de meterme. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. ¿Pero es aquí? ¿Fuera? ¿O dónde es? No veo nada. Dicen filtrados. Vale. Ya le vale también golpearlos a ellos. ¡Mierda! Había activado ese. No veo nada. Me lo juro. ¡Pero que eso haya sido perfecta, eh! Hostia, que leñazo. Joder, joder, joder. ¡Bua! No veo nada. Joder, joder. ¿Qué son tantas pelotillas? ¡Ahí va! No veo nada. ¡Ah, madre de los Mario! Bien. ¡Joder! Ojo, jejejeje. Joder, joder. Estúpido tanque. ¡Fome! ¡Ah! Me han dejado putrefactos. Venga... ¡Venga! 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 ¡Venga, Pascaltrú! Ay, la llevo yo. Agua. ¿A lo que estoy cubriendo o lo que estoy haciendo? No sé. Bueno, estoy pisando. ¿Vamos a hacer algo o qué? ¡Joder! La pasa con lo que pueda. ¿Qué dueño es eso de ahí? No sé qué es eso, pero hay que matarlo. Es que no sé qué estoy haciendo con eso, eh. Destruye esto. Yo no he sido. No podía haberlo hecho antes. Anda. Pascal. Angels. ¿Quién es Angels? Ah, me estoy cubriendo. Voy a golpear. ¿Cómo se golpea aquí, coño? Ah, mierda. Vamos a golpear. Ahí va. Come. Cúbre. No sé qué estoy haciendo. Cúbre, cúbre. Me toca. Me toca. Me toca. Me toca. Me toca. Golpea algo. Oh, mierda. ¿Por qué no me hace caso esto ahí? ¿Por qué no me hace caso esto ahí? Ya. Ah. Es que no golpea el tío. Cúbrete, cúbrete. Estoy disparando ahora Muy bien Es que Solo se me cubre Menos los batillos No funcionan A ver Ah, el cuadrado Yo primero Bueno, solo el R2 Sirve para cubrirse Además no se ha ganado En el momento el cuadrado pues He podido golpear ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? El Gol me Yo primero Yo primero Hoy sí Tripas fuera Tripas fuera Venga Pensaba que iba a ser Hablo la mamá ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¡Suscríbete al canal! ¡Miedo me da! ¡Mierda! Se han pinchado, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¡Mierda! 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 ¿Todo esto? ¡Fuuuuck! ¡Fuuuuck! ¡Oh, mierda, tú! Esto tengo que pensármelo mucho No sé qué hacer La verdad es que no me deja salir de aquí Bueno, eso parece Porque voy caminando Y con la calma No sé si me dejará salir o ir No tiene pinta O la destruyo O le borro la memoria Supongo que borraré la memoria 確認 Hackingによる記憶回路の切断を実行 ポッド Pascaleの記憶を 了解 記憶消去プロセス開始 Pascale Toly ar� 240 Ar� ¡Gracias! ¡Pase! ¡Pase! ¡Te voy a ir! ¡Pase! ¡Pase! ¡Web! ¡Roy! ¡Pase! ¡Pase! ¡Azobirme! Esto es duro, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Sick! Esto es duro. ¿Qué? Pues ahora solo puedo hacer Niners. ¡Yep! ¡Mual! La unidad, Niners. Bueno, igualmente lo dejaremos aquí, a ver qué pasa, y guardamos y ya. Buah, esto ha sido bastante duro, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Buah, buenas tardes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchas! ¡Ah! 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 Y... voy caminando. ¡Muchas gracias a mi! ¡Hola! Bueno, no puedo hacer más Misión, ahí Ahí está Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Esto me ha tocado, me ha tocado el kokoro Pobre Pascal Aunque bueno, ha dicho que se estaba reiniciando Pero aún así es Es un poco, no sé, moralmente cuestionable, ¿no? Tanto matarlo como Borrar el recuerdo En fin, nada, gente, nos veremos en el próximo vídeo No sé qué va a ser Ya veremos Recordad que está también Yakuza El cero El Shadow of the Colossus me tiene que llegar Ya pronto Y no sé, algo de Sonypedia También habría que hacer Así que, nada, nos vemos en el próximo vídeo Saludos y a cuidarse